Esta llamada a ser templo, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de que les vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño, todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda, frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quienes hablan, les damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola señora Zayda, hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Casa de Oración. Hoy pues de verdad un día hermoso en el Señor, un día que ha calentado el sol después de pasar tantos días de un frío que pues para muchos también es sabroso, ¿no? Pero para otros como que no pasa mucho el frío. Pero dándole gracias a Dios porque ya sea que llueva, ya sea que no llueva, ya sea que haga frío, ya sea que haga calor, pues siempre queremos que darle gracias al Señor. Y salió en verso la cosa. Claro que sí. Entonces, pues bueno. Sí, mucho esfuerzo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por estar allí, escuchándonos, por estar allí, pendiente del mensaje que le vamos a llevar, el mensaje que le vamos a tratar con todos ustedes, pidiendo como siempre la gracia, el don, el poder, el Espíritu Santo. Que sea el paráctico, que sea Él, el Ayudador Divino, el que venga a tomar nuestras conciencias, el que venga a iluminar nuestras conciencias, el que venga a tomar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Y sea Él el que, el que pues nos llene de su luz, para que todo lo que nosotros digamos, fingemos, hablemos, pues sea todo para la vida de Dios y para la vida de nuestras almas. Por eso les pedimos que ustedes oren por nosotros y que nosotros también oraremos por ustedes, por todos nuestros oyentes, por todos los oyentes de Radio Natividad. Y que todos ustedes oren por todos, aquí los colaboradores de la Casa de Adoración Virgen María de Minasalén y de Radio Natividad. Por nuestros sacerdotes, por nuestros sacerdotes, por nuestro Señor, por nuestro adicto, en Valle Moronta, y nuestro hijo auxiliado en la iglesia, y ahora por todos los sacerdotes. Pidiendo al Señor que siempre nos denueve la fe, nos denueve la salud, nos denueve su amor dentro de nosotros y que ese amor para con Él, por sea grande y trascienda, trascienda más allá de nuestras fronteras, o sea, trascienda más allá de lo que somos cada uno de nosotros. Trascienda al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a los padres, a los abuelos, a los nietos, trascienda a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, queríamos lector al Señor que nos ayude a amarnos a Él y que a través del amor a Cristo Jesús podamos amar a nuestros hermanos. Claro que sí, claro que sí, porque tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nosotros seamos un reflejo de Él, que todos puedan ver. Y es la manera de poder mirar a nuestros hermanos como un Dios, como un Jesús, o sea, como un reflejo de Jesús en cada uno de nuestros hermanos. Porque a la larga es eso, ¿no? El que si hicieron esto, a esto los más pequeñitos me lo hicieron a mí, dice el Señor en su palabra. Indudablemente tenemos que mirar a todos nuestros hermanos, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a todos, a todos, como con esa mirada de Dios, con esa mirada de Jesús. Entonces, pues claro, por supuesto, pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, por todos ustedes, por la salud de cada uno de ustedes, pero también, por supuesto, le pedimos que oren por nosotros también, por todos y cada uno de nosotros acá en Radio Natividad. Eglis, amigos, hoy tenemos un programa muy bonito. El lunes, el domingo fue esta jornada mundial de los abuelos y de los adultos mayores, que el Papa Francisco instituyó, ¿no?, para este, el cuarto domingo, perdón, sí, el cuarto domingo del mes de julio. Este mes cayó, o este domingo quedó 25 de julio, el cual recordamos, este, por supuesto, el lunes a estos abuelos de Jesús. ¿Cuáles son esos abuelos de Jesús, Eglis? Joaquín y Santa Ana. Joaquín y Santa Ana. Los abuelos maternos. Abuelos maternos, claro que sí, los abuelos maternos de Jesús. Los abuelos maternos, pues, Dios, ¿verdad?, Dios Padre, pues, este, fue el Padre de Dios, ¿verdad?, Dios, Hijo de Dios. Pero yo pensaba también, qué bonito, porque, pues, el Padre ocultativo de Jesús en esta tierra, San José, y San José, pues, también, tuvo que tener un papá. Bueno, en la genealogía de Jesús está el papá de San José, pero creo que al inicio del Evangelio de Mateo. Pero, no sé cómo se habrá llamado a la humanidad, pero no sé, sería un papá de San José, pero, en el Evangelio de Mateo, que estará, pero, qué bonito, de verdad, también, se le habrá, porque también, pues, abuelos maternos de Jesús. Claro que sí. Claro que sí, que sí, y nosotros hoy, pues, queremos hablar de este, de este tema tan bonito, son los abuelos, de los adultos mayores, aquellos que, bueno, abuelos, hoy día hay muchos abuelos jóvenes, ¿no? Sí. O sea, tampoco podemos referirnos, porque hay muchos abuelos jóvenes. Pero, igual, esos abuelos que tienen que ser como esos árboles frondosos, ¿verdad? Donde viene mucha gente, muchos hijos y nietos, ¿a qué? A recibir esa sombra, pero también a recibir esa protección, indudablemente, en los años que ellos han vivido, ¿verdad? Porque esas canas, o quizás, sí, esas canas, pues, no han sido hermanos, porque esas canas, es sabiduría, ¿verdad? Que sí, Eglis, es... Y las canas son sabidurías, y bellezas también. Y bellezas también. Claro que sí, belleza también, pero en este caso, lo vamos a interpretar desde este punto de vista. Esa sabiduría que nosotros tenemos que acercarnos y buscarla en ellos, en nuestros abuelos, en nuestros ancianos. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Sí, seguimos, seguimos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo y escuchando esta hermosa música que hoy nos regala nuestra hermana Zayda. Y que nos anima a todos nosotros, nos anima a estar activos, ¿verdad? A estar siempre con esa energía, con esa fuerza que solamente la regala el Señor. Y esta música, pues, nos contagia y nos anima a seguir adelante. Nos hablaba de ese fuego, ¿no? Ese fuego que está y que debe estar siempre, se llama, encendida dentro de nosotros. Que es la luz del Espíritu Santo, indudablemente, que nos anima y que nos inquieta. Primero, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios y para animarnos los unos a los otros. Y hoy estamos hablando sobre este tema de los ancianos. El lunes fue el día de San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Los padres de la Virgen María. Y de ellos podemos aprender muchas cosas, sobre todo. Y de los abuelos y de los ancianos podemos aprender muchas cosas. La Sagrada Escritura nos habla de la vejez como un don, Eglis, amigos. Como un regalo. Como un regalo que se renueve y que debe ser vivido, pues, cada día en apertura a Dios y a nuestros prójimos. Hace un momento hablábamos de eso, ¿verdad, Eglis? Claro que sí, precisamente, muchas personas ya adultos mayores piensan que no tienen ninguna misión, que no tienen, como dice, ya nada que hacer en este mundo que ya han pasado como dos años, como su compromiso y a muchos de ellos les llega fuerte, como es su sentido de eso, porque ya no pertenecen que está con la familia, porque lo mismo que la familia, lo mismo que es el lado, la familia, lo hacen ver como si fueran un trincón, como si fueran un muestre, así, abandonados. Y es cuando nosotros debemos darles, como ellos escuchan y escuchan para que se sientan valorados, para que se sientan, que realmente tienen una misión. Una misión. Lo dice el Señor, ¿no?, que aún es una respuesta a la cruz en los últimos últimos años. Y muchos, muchos papas, como han dejado el Señor, esa, esa defensa de esos años durados, como le dije, en esos años, ya, pero ya un poco, por eso, o sea, ni de plata, ¿verdad?, que los papas y de plata. Y decía con esto, como Pablo, que no nos debemos considerar que la generación de la soledad inferior, porque es que muchos de ellos, los ancianos, los adultos mayores, se sienten solos, sí, se sienten solos, no los tomen en cuenta, y no hay que dejar que estas soledades inferiores, los tomen, como son sus viejos, porque no nos vamos para allá, no nos vamos para viejos, ¿no?, como dice un gran. Entonces, vamos para allá. Gracias. 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 Claro que hoy La acción de gracias en la Eucaristía A ver, pero mira Se me fue lo que iba a decir Ah bueno, este día se celebra 24 de julio 24 de julio, el día de San Charler Es un santo católico Pero que es un santo que tiene una particularidad Porque integra también a la iglesia islámica O sea, ha salido del puente Como la cultura, se podría decir Entre la religión católica y la religión islámica Entonces, este, y murió distinto Bueno, fuera una barba, la distinta y nada Entonces, este, cada día Cada día, a la edad que tenga Santa Maravilla de Jesús Que creo que vivió casi 90 años Entonces, no hay edad No hay edad para Para darnos, para entregarnos Y para cumplir la voluntad de Dios Y para cumplir sus mandatos Y para hacer feliz a nosotros Siendo feliz a nosotros Sí, exactamente Pero qué bonito, ¿verdad? Es muy importante San Juan Pablo II lo dice Tenéis todavía una misión que cumplir Sí, tú, tú No, que yo ya estoy viejo Que los achaques No, no, hay una misión El cual nos debe a nosotros A los más jóvenes Este, tener que dar y compartir Porque esa es la misión Compartir lo bueno Lo agradable ante los ojos de Dios Y yo sé Y todos nosotros sabemos Que ustedes, los ancianos Los abuelos Tienen mucho que dar todavía Para nuestra vida Vamos a escuchar música Y volvemos enseguida Tu familia Es el tesoro más importante Que has recibido Cuídalo Bien, continuamos Continuamos en su programa Casa de Oración Y estamos hablando Sobre este hermoso tema Porque Sobre los abuelos Sobre los ancianos Haciendo referencia A esta jornada mundial Que acabamos de tener El pasado 25 de julio Y haciendo un extracto De ellos, amigos De lo que Papa Francisco Compartió ese día A los abuelos Y a los ancianos Él decía lo siguiente Precisamente El tema era Y decía así Haciendo referencia A la cita bíblica Del Evangelio de San Mateo Capítulo 28 Versículo 20 Yo estoy contigo Todos los días Y el mensaje Del Santo Padre Decía algo muy hermoso Voy a leerlo textualmente Dice Queridos abuelos Y queridas abuelas Yo estoy contigo Todos los días Es la promesa Que el Señor hizo A sus discípulos Antes de subir al cielo Y que hoy te repite A ti También a ti Querido abuelo Y querida abuela A ti Yo estoy contigo Todos los días Son también las palabras Que como obispo de Roma Y como anciano Igual que tú Me gustaría dirigirte Como motivo De esta primera jornada mundial De los abuelos Y de las personas mayores Toda la iglesia Toda la iglesia está junto a ti Digamos mejor Está junto a nosotros Se preocupa por ti Te quiere Y no quiere dejarte solo Soy muy consciente De que este mensaje Te llega en un momento difícil La pandemia Ha sido una tormenta Inesperada Y violenta Una dura prueba Que ha golpeado La vida de todos Pero que a nosotros Mayores Nos ha reservado Un trato especial Un trato más duro Muchos de nosotros Se han enfermado Y tantos se han ido O han visto Apagarse la vida De sus cónyuges O de sus seres queridos Muchos aislados Han sufrido la soledad Durante largo tiempo El Señor conoce Cada uno De nuestros sufrimientos De este tiempo Está al lado De los que tienen La dolorosa experiencia De ser dejados a un lado Nuestra soledad Agravada por la pandemia No le es indiferente Una tradición narra Que también San Joaquín Ya haciendo referencia A el papá De la Virgen María O sea El abuelo de Jesús Fue apartado De su comunidad Porque no tenía hijos Su vida Como la de su esposa Ana Fue considerada inútil Pero el Señor Le vio un ángel Para consolarlo Mientras él Entristecido Permanecía fuera De las puertas De la ciudad Se le apareció Un enviado del Señor Que le dijo Joaquín Joaquín El Señor Ha escuchado Tu oración insistente Giotto Fue uno De los famosos Frescos Parece ambientar La escena En la noche De una de esas Muchas noches De insomnio Llenas de recuerdos Preocupaciones Y deseos A las que muchos De nosotros Estamos acostumbrados Él hace referencia A un cuadro Donde está Esa imagen De San Joaquín Recibiendo Ese mensaje Muy amoroso Y anima Que el Papa Francisco Se hace uno También con los ancianos Como él dice Como yo también Por supuesto Claro Lo lindo Y en este caso Sus abuelos Que también Sucieron Eso De ser papás Que a una edad avanzada O de ser Uno Otro Que a una edad avanzada No habían sido Pares No habían No se Y de verse Rechazados Por la sociedad En este momento Muchos Que se pueden ver Rechazados Hoy día Claro que sí Se ve Y no sabemos Por qué motivo Bueno Hay tantos motivos Por los cuales Se pueden rechazar Y precisamente Podríamos preguntarnos En nuestra raza ¿Cuál es el motivo De este caso? Quizás A una adulta mayor Tenemos que tener cuidado Porque había algo También que nos decía Nuestro Papa Francisco En este hermoso Mensaje ¿Verdad? Que también hizo referencia Sí Muy hermoso Lo que dice Y decía Que los abuelos Y los mayores No son sobres De la vida Desechos Que se deben tirar Ellos son valiosos Pedazos de pan Que han quedado Sobre la mesa De nuestra vida Que pueden todavía Nucrirnos Por una fragancia Que hemos perdido La fragancia De la mejor vida Entonces Fíjate que Yo lo escuchaba A algunos Tardones Que fue Criado Por su abuela De cómo para él Las historias Que le contaba Su abuela Eran unas historias Fantásticas Y que la había Escuchado muchas veces Pero cada vez Que le contaba Era innovador Quítanme la historia Y yo recuerdo Que bueno Que yo también Para mí era Uno de mis abuelos Porque yo Poco conocía a mi abuelo Pero solamente Conozco a mi abuela Materna A para mí Con un poco Es trata Con ella Aunque La valor Es muchísimo Es poco Que la pude tratar Y Tengo Muchas Recuerdos De ella Te dio una morocota Claro, un fuerte en esa época era mucha plata Bueno, ¿qué te compraste con ese fuerte? No me acuerdo Lo guardé, lo guardé por muchos años Porque para mí, más que el valor de lo que nominal Era el valor sentimental que tenía Y después de que cuando nos mudamos Se me prendió semestrario, no sé dónde Esa moneda Pero para mí era algo muy valioso Entonces, pero sí, por ejemplo, fíjate Yo sigo, por ejemplo, con mi mamá Y Valdaví una vez estaba escribiendo las memorias de su abuela Ah, sí, sí, sí No las hacerme a escribir aquí Dice la palabra en el libro del Eclesiástico Antes de irnos a la música Dice Qué bien queda a los ancianos el ser sabios Y a los respetables dar consejos acertados La experiencia es la corona de los viejos Y su mayor gloria es honrar a Dios Escuchemos música Ya volvemos Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración Muy bien, continuamos en su programa Casa de Oración Y como decíamos y escuchábamos hoy en esa Eucaristía En esa Eucaristía, que acción de gracias Este, qué más, qué más bendición de poder darle gracias a Dios En una Eucaristía por haber logrado esa meta Que aunque hoy, hoy día quizás no nos tomamos mucho en cuenta Por todo esto que estamos viviendo Pero que tan importante es porque es una meta Que han logrado nuestros hijos, nuestros jóvenes llegar Y pedimos a Dios indudablemente para nuestro hijo Y para todos, todos los graduandos de nuestro estado Hasta donde llegue esta señal de radio Que yo sé que hace muchas partes Pues que Dios les anime, les inquiete para seguir adelante A pesar de las circunstancias que estamos viviendo Porque es el momento, es el momento No nos podemos quedar pasivos Al contrario, nuestros hijos tienen que seguir adelante Con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo Y nosotros como padres, como representantes Poderles acompañar en este camino Ustedes, abuelos, ancianos Ayudarles también, animarlos también para que sigan adelante Continúa diciendo Y le decía algo también Que los políticos que se encontraban los jóvenes, ¿no? Digo también Ah, con lo que dijo el Papa, sí, claro Así como los ancianos necesitan a los jóvenes Los jóvenes necesitan a los ancianos Muy importante Especialmente en esta cultura del descarte Claro, claro Los abuelos tienen la sabia de la historia Los abuelos, es muy importante Los ancianos Los ancianos Pero los jóvenes Pero los jóvenes También necesitan a los ancianos Especialmente en esta cultura del descarte Los abuelos tienen la sabia de la historia Que estuve fortalece el árbol para que se descanse Y dice en la palabra de Dios También en el Eclesiástico 8 Se dice A esta tarea de los ancianos Corresponden los deberes de los jóvenes O sea, el deber de escucharlos No desprece la silencio de los ancianos ¿Por qué? Porque ellos hay sabiduría Entonces muchas veces Cuando uno está joven O sobre todo cuando está bueno En la edad hermosa Fiesta que lo que nos van a decir Es anticuado Es feo Ellos no saben Yo sí sé Ellos no saben Yo sí Estoy Y sé lo que está sucediendo Y no nos ponemos Oye, no ¿Quién de ellos? Y no sabemos Que la sabiduría Lo que tú decías Es acercar Lo dice la palabra Entonces Para seguir en este tema Y en este punto De lo que decía el Papa Francisco Y compartía Dice Continúa diciendo Pero incluso Cuando todo parece oscuro Como en estos meses de pandemia El Señor sigue enviando ángeles Para consolar nuestra soledad Y repetirnos Yo estoy contigo todos los días Esto te lo dice a ti Me lo dice a mí Nos lo dice a todos Este es el sentido De esta jornada Que he querido celebrar Por primera vez Precisamente Este año Después de un largo aislamiento Y una reanudación Todavía lenta De la vida social Que cada abuelo Cada anciano Cada abuela Cada persona mayor Sobre todo Los que están más solos Reciba la visita De un ángel Ese ángel Puede ser un nieto Un hijo ¿Verdad? Pero que se haya cuidado Claro Bueno, ese ángel Dice aquí A veces puede entenderle El rostro de nuestros nietos Otra vez El rostro de los familiares De amigos De toda la vida O de personas Que hemos conocido Durante este momento difícil En este tiempo Hemos aprendido A comprender Lo importante Que son los abrazos Y las visitas Para cada uno De nosotros Y como me entristece Que en algunos lugares Esto todavía No sea posible ¿Cuántas veces Necesitamos? Claro, ahorita Por lo de la pandemia Cero abrazos Cero besos Pero aún así Egris Aún así Antes de la pandemia ¿Cuántas veces? En eso Pensar que Esta cultura Desde el cárcel Lo que no sirve Saquémoslo Por eso es que Tenemos que tener Tanto cuidado Nosotros como católicos Tener mucho cuidado De no abujar De no hacernos Cómplices O de no Apoyar Aquellas leyes Que van en detrimento De la vida De los Claro Indudablemente Llamense Niños Que no han nacido O llámense Personas Adultos Mayores ¿Verdad? Como lo es Un aborto Por un lado Y la eutanasia Por un aborto Claro Claro que sí Entonces nosotros Tenemos que Defender Realmente Si nos llamamos Propólicos Tenemos que defender Porque es la cultura De la vida ¿Qué haría Cristo En mi lugar? ¿Qué haría Cristo En mi lugar? Entonces En este ¿Qué haría Cristo En mi lugar? Me debe llevar a mí A bueno A vencer Todas mis barreras Y a darle Que cada quien Ha tenido Su puesto Su lugar En este mundo Yo siempre recuerdo El señor Ali Que dice Yo también Tuve veinte años ¿Verdad? También fui Último modelo No, el que lo dice El que lo dice El señor Ali El señor Ali Bueno Él también Se refiere a ellos Ah, no sé Sí, claro Por supuesto Ellos fueron Último modelo Pues Y nosotros Sabemos que es Último modelo Claro que sí Y la señora Sábia también Cómo tiene un modelo Claro que sí Entonces Este Lo bonito es Saber que Que bueno Que el señor Quiere Que nosotros Como hijos suyos Nos amemos Nos amemos Como decíamos Al inicio del programa Y en esta oración El amor No puede quedarse Solamente En amarle A mí mismo Es un amor egoísta Eso es A lo que nos llevan Unas corrientes De pensamientos Que no son católicas En las cuales Quiero estar bien yo Y tengo que estar bien yo Y solamente yo Y no pienso En los demás El amor me tiene que ayudar A salir de mí Para encontrarme Con el otro Así es Nos dice El Salmo 92 Para los abuelos Para ti y para mí Aún en su vejez Darán fruto Siempre estarán fuertes Y los sanos Escuchemos música Ya volvemos Seguimos con su programa Casa de oración Bien Continuamos En su programa Casa de oración Proclamando la buena nueva Al mundo Y compartiendo con ustedes Esta hermosa Jornada ¿Verdad? Que vivimos Hace unos días De los adultos mayores Y los abuelos Este Y el Papa Francisco Eglis Amigos Nos hablaba muy hermosamente Y hemos estado hablando Fragmentos De lo que él Eh Eh Compartía con ellos Y hoy lo comparte Con todos nosotros Continúa diciendo Sin embargo Sin embargo El Señor También nos envía Sus mensajeros A través de la palabra De Dios Que nunca deja Que falten Nuestras vidas Leamos una página Del evangelio Cada día Recemos con los salmos Leamos los profetas Nos conmoverá La fidelidad Del Señor La escritura También nos ayudará A comprender Lo que el Señor Nos pide hoy Para nuestra vida Porque envía Obreros a su viña A todas las horas Del día Como lo dice Mateo San Mateo 20 Y en cada etapa De la vida Y continúa el Papa Diciendo esto Muy amor Dice Yo mismo Puedo testimoniar Que recibí la llamada A ser obispo de Roma Cuando había llegado Por así decirlo A la edad De la jubilación Y ya me imaginaba Que no podría Hacer mucho más El Señor Está siempre Cerca de nosotros Siempre Con nuevas Invitaciones Con nuevas palabras Con su consuelo Pero siempre Está cerca De nosotros Ustedes saben Que el Señor Es eterno Y que nunca Nunca se jubila Nunca se jubiló La papaya No está jubilado Dice el Salmo 21 El Salmo 21 El que no duerme Ni dormita ¿Verdad? El guardián Dice el que no duerme Salmo 91 No 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 se jubiló No se jubiló No se jubiló No se jubiló Tu guardián No duerme Ah, tu guardián No duerme Ah, ok Entonces El Señor Siempre está pendiente De tus hijos Siempre está pendiente Desde cada uno De nosotros Y también Pues nos dice La palabra de Dios De que El que Deja para Tu madre En los hermanos Maldito del Señor Que maltrata tu madre Por eso Es preciso Hacer todo lo posible Para detener Esta pendencia Que hay de ignorar A los muchachos Y de maltritar ¿Verdad? Hay que educar A estas nuevas generaciones A que no se pueden Estar abandonándolos A los muchachos Como que fueran Muebles Como que fueran Conjetos Pero entonces ¿De dónde aprenden Los muchachos? Precisamente De lo que Tu papá Tu mamá Hace por tu padre De la misma manera Como tú Los trates Como tú Los atiendas De esa misma manera Tus hijos Se van a atender A ti Porque Dice la palabra De Dios Por la misma Para que midas Por esa misma Para que las medas Entonces Enciamosle al Señor Eso primero Que nos dé El amor ¿El amor por qué? Porque Aún con todas Sus Velencias Aún con todos Tus achajes Dice por acá Que Pon a tu padre Y a tu madre Dice Una exhortación Delicadismo En favor De los padres Especialmente En la edad Semina Se encuentran En su tercer capítulo Donde Deslifiazco ¿Verdad que sí? Y donde Nos manda A que De los padres Para que no No lo puedan 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 Y por el caso De los padres Que Tenemos que Aunque ellos Chocheen Aunque ellos Puedan perder la memoria, los hijos tienen que hacerlo con amor, tratarlos con amor, porque así el papá, la mamá, no sepan ni siquiera, bueno, yo hace unos meses la mamá de mi hermana, la mamita tenía Alzheimer y le decía a su hija, la tía, la tía, y entonces, pero quizás fue ese amor con el que la trataba su hija, pero siempre llevándole, como quien dice, no llevándole la comunidad a ella, sino llevándola con mucho amor hasta ese último día, hasta que el día que ya está, la quiso llevar a su presencia, entonces qué bonito eso, porque fue su sobrina, después de ser la hija, fue la tía, perdón, después de ser su hija, por conocer su día, entonces usted, a ver, nosotros, la invitación es hacer un cielo aquí en este lugar, un cielo aquí en esta tierra, hacer un cielito aquí en su casa, un cielito aquí en su corazón, un cielo en cada una de las personas, aunque a lo mejor te amanecen, aunque a lo mejor te arrapa la cara, aunque a lo mejor no te comprendan, no te sientas, estás incontruído, aunque a lo mejor seas joven y no te entiendan, o seas un adulto mayor y no te entiendan los que son menores que tú, no importa, liemosle al Señor que como San Francisco de Asís siempre podamos buscar y entender a los demás y no que los demás nos impresionan a los demás y nos ayuden a ser felices y el secreto de la felicidad es amar haciendo lo que Dios quiere que hagan en esto de eso usé un mensaje del Padre Juan de Lorin que el Padre Cancio es un micro muy corto pero me impresionó muchísimo en el sentido que él hablaba de un santo y él decía bueno fíjate ese santo decía que él tenía el secreto de la felicidad pedirle a Dios y le diera lo que Dios pero si le daba lo que él necesitaba pues le diera más lo que Dios le diera entonces la más de lo que Dios le daba a su trabajo lo que él hubiera pedido o lo que él no hubiese pedido pero que él le diera más pues eso puede ser creado en su felicidad entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser felices aún en medio de todo este de toda esta situación que estamos viviendo Señor hazme un instrumento de tu paz y ayúdame a ser feliz así es así es y repito nuevamente este este versículo del Salmo 92 aún en su vejez estarán fruto siempre estarán fuertes y los sanos eso es para ti querido abuelo querida abuela ánimo en el nombre del Señor o como lo diría el Papa Francisco en esta jornada yo estoy contigo todos los días dice el Señor ánimo adelante que el Señor les bendiga hemos llegado ya al final por el día de hoy nuestro programa Casa Oración bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestra amiga hermana servidora la señora Zayda frente a los micrófonos mi esposa Eglis y quienes salvan les decimos Dios les bendiga y hasta pronto chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima